Hola, muy buena tarde. El día de ayer tuve la oportunidad de mostrarles una bonita acuarela que había hecho sobre un tucán, un aracarí. El día de hoy pues les voy a mostrar esta bonita acuarela sobre ballenas. Tenemos la ballena azul, el rorco aletiblanco, la ballena de Groenlandia, la ballena jorobada, quizás una de las más conocidas, la ballena de Ming y tenemos aquí la bella orca. ¿Sí? Recordamos entonces que el orden cetácea se agrupa en dos grandes subórdenes. El suborden misticeta, donde están las ballenas con barbas, ¿sí? Que se alimentan de zooplánton especialmente y pequeños peces y el suborden odontoceta que agrupa las ballenas con dientes y los delfines. Hablamos de ballenas con dientes cuando mencionamos al cachalote, ¿sí? Muy reconocido por la película Moby Dick y también hablamos del cachalote enano. Dentro de este grupo tan particular y amenazado, pues tenemos todo lo que tiene que ver con delfines, sifios, encontramos también narvales y encontramos también la bella beluga. Ballenas con dientes, odontocetos. Pues hombre, recordamos a nivel mundial, estos grandes mamíferos están en peligro de extinción. ¿Cómo podemos colaborar nosotros desde acá, desde tierra, que estamos tan lejos del mar? Pues no contaminando el agua, no arrojando aceites por las cañerías, no botando jabones ni sustancias peligrosas y, hombre, ante todo, conservar el agua también. Un detalle también tan insignificante como no botar plásticos a las calles, pues también tiene que ver. O también limpiar los filtros en las lavadoras para evitar el microplástico. Hombre, podemos hacerlo. Y les dejo aquí esta bonita, bonita acuarela. De las más bonitas que he tenido la oportunidad de hacer. Muchas gracias.